YO SOY INEVITABLE NO ESTAMOS EN DIRECTO PERO PUBLIQUE HACE DATO QUE ESTABA EN DIRECTO Y... NO SE CUANDO VEAN ESTE VIDEO QUE TAL VEZ POSIBLEMENTE EL 11 DE MAYO ES EL DÍA DE HOY Y POS ESTUVE CONSIGUIDO 9 SEGUIDORES GENTE YA LLEGAMOS A OTTA META DE 150 CREO QUE SI Y EL OBS APENAS ESTÁ LLEVANDO ESO PERO QUE BUENO GENTE ESPERO SI VEO QUE ES MUCHA LOS SEGUIDORES CREO QUE SON COMO 10 MAS QUE EL DÍA DE HOY YA VE MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS PERO BUENO DÁNDOLE CAÑA AL VIDEO GENTE POSIBLEMENTE QUITE EL SONIDO DE LAS NO QUE QUE VEAN USTEDES O SEA YO A MI ME GUSTA PONER A MIS SEGUIDORES EN EN EL CANAL EN LOS VIDEOS GENTE ASI QUE VAMOS A EMPEZAR GENTE DÁNDOLE CAÑA VIENDO COMO SIEMPER COFE DE PLATA PRIMERAMENTE PORQUE TENGO MUCHAS COSAS QUE HABIR GENTE OH NA LEGENDARIA GENTE ASI SI SE EMPIEZA BIEN UN VIDEO Y UN LEÑADOR LIKES PUEDOSOS GENTE Y GRACIAS A ÁGUILA DE AL Y POS NOS LLEVAMOS UN COFRE GIGANTE COFRE EPICO GENTE PERO TENIA MUCHAS COSAS 1800 GEMAS PERFÍRO COMPAR ESTE VAMOS A COMPARLO POR MIL GEMAS GENTE PORQUE NUNCA MÁS VA A SALIR OTRA VEZ ESTA O SEA ESTO FENTES DE A HUEVO GADAR LA GENTE SI NO LA GADARAS SI NO TIENES ESAS QUEMAS F INTENTARÉ CONSIGUIER EL MEGACABALLERO GENTE ES EL QUE QUIERO ES EL QUE QUIERO PARA MI MASO QUE ESTOY SUBIENDO DE COPAS UTILIZÁNDOLO DAME EL MEGACABALLERO PAPU F EN EL CHAT GENTE BUENO EN LA CAJA COMENTARIOS MI DEA ORIGINAL ES CONSEGUID EL MEGACABALLERO COMO LES DIGO Y YA DE AHI POR EL MOMENTO NO NECESITO NINGUNA Carta TAMBÉM ME GUSTARÍA EL LEÑADOR PERO ME GUSTARÍA QUE HADO UN MASO PARA EL LEÑADOR GENTE ES NETE QUE NO VA A SALIR UN MEGACABALLERO LIKES POR EDOSOS GENTE Y 100.000 DE ODA APALTE ES QUE ESTAS SON LAS OFERTAS GENTE PARA ESO SON LAS GEMAS 500 POR UNO NO JAMÁS ES EL MASO QUE ESTOY USANDO PARA SUBIR DE COPAS GENTE YA TENGO A LA LANZAFUEGOS AL MÁXIMO QUE MAS UN COFER LEGENDARIO GENTE QUE TAMBÉ TENEMOS POR ESO ESTE VIDEO ESTE PRIMERO VIENDO COFER YA SABEN GENTE VAMOS A DECLAMAR LOS PREMIOS QUE TAMPOCO LOS HE DECLAMADO DE LA TEMPORADA GENTE PARA QUE VEAN QUE YO SOY LEGAL YO SOY LEGAL JUEGO Y CONSIGO POS CONSIGO COSAS PERO POS HASTA QUE ESTE VIDEO LA SABE CON USTEDES A VECES VAMOS A LLEGARNOS OTRA LEGENDARIA OH LIKES POREROSOS GENTE POR LAS LEGENDARIAS UN CHISPITAS UN CHISPITAS AUN NO TENGO CAMARA POR SI SE PREGUNTAN PORQUE NO VEN MI SUCULENTA CARA INTENTARÉ VIEVE VISTO VIDEOS DE QUE SEGÚN PONE EN EL CELULAR GENTE COMO CAMARA ME GUSTARÍA INTENTAR ESO PONER MI MOVIL COMO CAMARA UY VAMOS A DESBLOQUEAR LA NUEVA SKIM GENTE POSIBLEMENTE Y SI NO POS HARE UN VIDEO GANANDO UNAS PARTIDAS CON LA NUEVA SKIM 10.000 DE ORO PERO SI HE VISTO VIDEOS DE ASÍ SE PUEDE UTILIZAR LA ¿CÓMO SE LLAMA? LA CAMARA DE TU CELULAR COMO COMO CAMARA PARA LOS DIRECTOS NO SE SI USTEDES SEPAN Y ME PUEDAN DECIR SI SE PUEDE O NO SE PUEDE ESTOY EN BUSCA DE QUE MI SEGUNDO MASO QUE ME GUSTA TAMBIÉN A VER QUE PEDO AH EL EMOTE VERDAD LUEGO SE ME OLVIDA USTILIZARLO VAMOS A USAR ME QUITAR PASTEL QUE ES LO QUE USE UN MI OTOMASO MMMMM PUES UNA DE ESTAS TES GENTE SI UNA DE ESAS TES ASI QUE VAMOS A SEGUIR HABIENDO COSAS SI PARA UTILIZAR MI CAMARA ESTARÍA CHIDO PERO NO SE SI SE PUEDA GENTE HE VISTO DIRECTOS VIDEOS ASÍ PERO ME GUSTARÍ INTENTARLO PARA QUE ASÍ TENER CAMARA ME GUSTARÍA AVECES HACER 2.0 ASÍ PARA TODOS LOS JUEGOS DE CHO PUES EN MI VIDEO ESPECIAL DE 4 AÑOS DIJE QUE ME GUSTARÍA UN CHINGO YA HACER DIRECTOS ASÍ PERO POR MOMENTO NO HASTA QUE TENGA MI CUARTO GAMER QUE TAMBIÉN QUISIERA HACERLES UN LISTASO DE ESTE CUARTO ANTES DE QUE DE QUE LO MODIFIQUE Y TODO GENTE DE LOS NUEVOS CAMBIOS QUE TAMBIÉN EN MI VIDA PERO NO SE SON MUCHAS COSAS GENTE Y QUISIERA SABER ESO DE DE LA CÁMARA PRIMERAMENTE O NO SE A MI ME IMPORTA MÁS EL JUEGO ASÍ PUEDO ESTAR BIEN COMODO EN MI SILLÓN EN MI TODO PERO CON LOS NUEVOS CAMBIOS POSIBLEMENTE NO TENGA SILLÓN TENÍA QUE ESTAR SIEMPRE EN MI SILLA GAMER QUE TAMPOCO LO HAN VISTO UTEDES PERO SI O SEA NO SE SI LES GUSTARÍA 100% CÁMARA O NO NO SE EN ALGUNOS JUEGOS SI CÁMARA O NO SE EN TODOS PARA QUE VEAN MI MI BELLEZA UTEDES ELIJEN AQUÍ CREO QUE OCUPO FURIA VAMOS VAMOS MÁQUINAS VOLADORAS POR 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 VAMOS CURANDERA TAMBIÉN BIENVENIDA Y HASTA AHI BUENO COMO ES DE ESTAS NOS LLEVAMOS OTRA LEGENDARIA GENTE Y LAS ÚLTIMAS TES PARTIDAS PORQUE SABÍA QUE QUE IBA A SER LARGO HABIR TODOS LOS COFES Y TODO GENTE ES DE SELECCIÓN ASI QUE ESTÁ MÁS O MENOS EL DESAFÍO SE ME HIZO MUCHO MÁS FÁCIL AL PRINCIPIO QUE ERA DE ELEGIR MI MASO Y YA SABEN USABA EL MASO DE LOS DESAFÍOS QUE ESE MASO NUNCA CAMBIA ME GUSTAÍA TENERLO AL MÁXIMO Y USARLO EN LADER A VER QUE QUE TAL COMO SE DA CON ESE MASO VENGA CHEPA ACA PARA EL MOMENTO CONTOLADA TENEMOS CUELLEN TODOS ATAQUE LANZA UN EJÉLCITO O ALGO MUCHAS TROPAS DEBÍA MORIR LA MOSQUETEDA O SI TENÍA EJÉLCITO LO SABÍA LO PRESENTÍA GENTE Y AQUÍ LA VALQUIRIA LA EXPUEDOSOS NO VA A LLEGAR A NINGUN LADO LA VALQUIRIA VALDAGÓN GOLPE NO DRAGÓN ELÉCTRICO DÁPIDO Y NO TE DISTARGAS TÍO DISPARA LA EXPUEDOSO POR DRAGÓN INFERNAL ESTÁ HITO CON EL ARIETE OK, VAMOS A MOVIER VAMOS A MOVIER TODO PERO SI DAS UN GOLPE ¿DOS? NA ERA MUCHO PEDIR DOS PERO POS CON UNO ESTÁ BIEN LLEGAMOS UN POCO DE VENTAJA TENEMOS LA MÁQUINA VOLADORA QUE LA MÁQUINA VOLADORA MUY BUENA CALTA ESTÁ AQUÍ PARA QUE DESTRUYA Y LA LANZA FUEGOS Y DE ESAS DOS YA DESTRUYEN LA EXPUEDOSOS GENTE Y NO LANZO NADA HASTA QUE LANCE AHÍ VA LANZADA AL GIGANTE VAMOS A EMPEZAR CON ADIETE BATALLA DE BATALLA DESDE ATÁS UUH ESE TODO ME VIENE MEJOR LANZA FUEGOS LLEGA LA EXPUEDOSOS YA SABE ESTÁ AQUÍ IGUAL DE ACÁ ME DOY CUENTA QUE NO TENGO HECHIZOS OK, LO HICIMOS 10 DE 10 10 DE 10 Y... PARTIDA GENTE LIKES PUEDEROSOS ESPERO QUE YA HAYAN DEJADO SU SU CULENTO LIKE LE HAYAN DADO LIKE A LA PAGINA DE FACEBOOK Y SE SUSCRIBAN AL CANAL PARA MÁS APOYO MÁS CONTENIDO MÁS MEDABOTS MÁS MEDABOTS GENTE Ehh... ¿LES GUSTA MEDABOTS? ¿ALGUNO VEZ Ustedes vieron MEDABOTS? VI QUE SALIÓ PA' DESCARGAR GENTE EN CALIDAD BUENA NO, NO LO HE DESCARGADO YO LAS VOY A DESCARGAR Y ME LO VOY A AVENTAR EN ESTA CUARENTENA POR CIENTO SEGUIMOS EN CUARENTENA CUIDENSE MUCHO QUÉDENSE EN CASA GENTE BÁÑENSE BÁÑENSE COMAN BIEN LÁVENSE LAS MANOS LÁVENSE EL YOYO PORQUE DEBEMOS ESTAR BIEN HAY COSAS NUEVAS COMO LAS ABEJAS ASESINAS GENTE CUANDO HICIMOS QUE HUBIERA UN CAMBIO ERA UN CAMBIO DE... COSAS AH GIGANTE CONTRA GIGANTE OK, YO TENGO MI DAGONO INFERNAL ¿QUÉ TENDA EL? ¿CANDA DEMOS UNA VALQUIRIA EN FRENTE? NO, YA NO MMM... AQUÍ ME DA PORQUE EMPIEZO YA HAS A PEGAR AQUITO ACÁ ATÉNDELO VALQUIRIA NO VAMOS A LLEGAR A NINGÚN LADO PERO... PERO POS AL MENO LO INTENTAMOS A VER NO, NI UN GOLPE UUH LA EXPUERDOSO ES GENTE POR ESE GOLPE VAMOS CON DAGÓN ELÉCTICO VAMOS... NOBLE PARA QUE EL BOMBARDERO... AH NO, EL BOMBARDERO CAYÓ ESPIRITO... PARA QUE CONGELE Y HAGO UN POCO DE DAÑO LA DEFENSA LA DEFENSA DEL LADÓN ELÉCTICO... TENEMOS SABUESO EL SABUESO EL SABUESO HAY QUE SABER GUARDARDO GENTE CREO QUE NO HAY... CREO QUE NO HAY... NO HAY ESTRUCTURAS VALQUIRIA ASI QUE VAMOS A LLANZAR COMO QUIERA EL TELEMOTO ESO DEBERÍA SER TÓNEL DEBERÍA SI SI LO ES PERDEREMOS LA TORRE DE LA DERECHA GENTE PEDO IRÉ CON TODO HACIA LA ISQUIERDA ESPEGO QUE ME DE EL ELIXIER PARA SACAR EL SABUESO EN MEDIO GENTE Y QUE ATAQUE Y DESTRUYE TODO EL PEDO JO 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 JOY A VER BOOM PARA QUE SE DESTAIGA Y LANZAR UN BEBE DE AGUA AQUI ENFERENTE VALQUIRIA AQUI ESPIRITO DE HIELO QUE SALVE UN TELEMOTO PARA QUE PARE TODO SABIA QUE NO TENÍA QUE DEFENDERLA PERO TAMPOCO QUE ALMACENE UN SUPER ATAQUE AHI IGUAL PREPARAMOS UN NOBLE DESDE ATRÁS EL NO HA TIRADO TENÍA QUE GASTA UN HECHIZO NO SE SI TENGA HECHIZO GENTE NOSOTROS PONEMOS UN DRAGÓN INFERNAL NOSOTROS PONEMOS UN DRAGÓN INFERNAL AQUI TELEMOTO PARA QUE SE DETENGA Y LA EXPUEROSO GENTE OTRA VICTORIA 10 DE 10 VAMOS BIEN EXEPTEMPOR LAS DOS DEROTAS Que tuvimos gente, pero eso fue fuera de cámara Nos llevamos a tocofe épico Y próximamente el emoto del lagón Infernal gente Arquero Cañón con dueritas Mmm Es que siempre salen muchos infernales No voy a jugar con el mago Y Duendes con lanza Como seguimos en cuarentena gente No me he cortado ni el pelo ni nada Poder feitarme, feitarme si puedo Pero nada más compro un estúpido castillo y ya Cañón con dueritas Y mago Ah shit No hago nada por el momento Por el momento iba a lanzar el montapuercos Pero no quiero que vea ¿Dónde es con lanza? Ok, se defiende todo Y vamos al ataque ahora Vamos con mucho pedo No, no hicimos mucho Vamos con caballero Si te colocas en medio No, no se va a colocar, ¿verdad? Hay que le pegar a la tona Ok, lanza un mago desde atrás Me comió un golpe del Fantasma Dos No debería pegar, ¿no? Efectivamente Ok, gastó un Mago Digo, un cohete a lo wey Posiblemente sea Turner Gente, esto Porque el mago va a atacar Y saca unos duendes con lanza Sí, posiblemente Efectivamente, gente Turner Quien lanza un cohete y falla Al mago Fue su error Oh, así se ve la skin, gente Igual no me voy a confiar Yo empezaré preparando Para ir con todo No mueras Vamos con todo Y veneno Excelente veneno Bueno, más o menos En mi mente se miraba mejor el veneno Cañón con dueditas Y mago No, aléjate de él Venís con lanza Mantapuercos Y un veneno aquí Uh, excelentísimo veneno, gente Dime que es Turner No, no es Turner Pero estamos a un veneno, gente Para que lo sea Un pequeño duende con lanza Pero sea con montapuercos, gente Y partida 10 de 10 Vamos a ponerle ya Y la expoercos, gente Nos llevamos este desafío Nos llevamos miles de recompensas Y me gustó, gente Me gustó No nos llevamos la nueva skin, ¿verdad? Pero nos llevamos el nuevo emote Vamos a verlo Desafío de Touchdown, gente ¿Dónde está? Likes por 2 Me gusta Y lo pondré Por este No, ¿verdad? Ay Próximamente nos llevaremos la nueva skin, gente Tal vez me aviente Dos partidas Para dejarlo en ¿En qué será? Curandera Igual que iría Muy bueno Sí, tal vez, no sé Intentaré La idea original será Llevarnos la nueva skin, gente En un video Pero Eso a ver qué pasa mañana, gente Pero bueno Hasta aquí el video de hoy, gente Espero les haya gustado Y si les hacía un buen like Me ayudaría mucho Que les suscribieran Por eso no lo están Y que por mi parte es todo Recuerden Yo soy Oxman717 Me ayudarían un chingo Si le dan like a este video Se suscriben Y le dan like a la página de Facebook Y sin nada más que decir, gente Nos vemos después Bye